¡Prepárense para la batalla! Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva guía. Esta vez les traigo guía avanzada porque ayer no he hecho guía. Me vacila, es muy divertido. Nos han sacado anti-mage en contra. En si es un counter contra nosotros y contra el Morphin. Porque nos quita el mana y sin mana no hacemos nada. Pero hay formas de jugarle, hay formas de pelear en contra de él. Nuestros picks son buenos, sí. Le damos buena teamfight, decente al menos con el Disruptor. Ellos tienen teamfight con el Clockwork. No, de hecho su teamfight es mejor. Entonces, si su teamfight es mejor, no es buscarles peleas tras peleas. No sale bien. Te costaría muy caro. Si su teamfight es mejor, mejor abrir un poco más el mapa. ¡Claro, están en tormento! Déjame bajarle el volumen a esta wea. Mejor empezar a abrir el mapa. Ítems básicos. Quieren buscar Fairflood. Voy a ir contra estos dos anti-mage, ¿no? Doble tango. Iron Branch. Es que el anti-mage me va a quemar el mana en cierto punto, ¿no? La magic es decente, sí. Para voltear peleas puede ser. Stats también. Los stats siempre son bien importantes. Este circlet puede convertirse en brazer. Magia. Magia, pura magia tienen. Pura, pura magia. Vamos a salir así. Me parece una build decente y media estándar. Contra esta clase de líneas. Tengo que cerrar acá los otros juegos porque me laguean. Y todo en general tengo que cerrar. Cuando es guía avanzada no suelo explicar muchas cosas a detalle, sino cosas puntuales. Obviamente la visión del minimap es mega importante de que te des cuenta. Tuscar, por ejemplo, quiere ganar Bounties abajo y quiere hacer Fairflood, cosa que no está mal. Porque es Tuscar. Yo tengo un Dragonite conmigo. Aquí no voy a ganar ni a balas la Bounty. Solamente estoy haciendo presencia. Si es que llego a intentar ganar esto, me van a desgastar demasiado. Items para un Ledge. Normalmente suelen jugarlo con Meccans. En Medellas y Muertos lo juegan mucho con Meccans para hacer presión. Pero depende mucho de la situación. Ya. Este Anti-Mage tiene Orbe de Veneno. Está jugando bien. O sea, quiere jugar muy bien a lanear. Pero su regeneración no es tan alta y su daño tampoco. Si vas con Orbe no vas con H. Así sea. Así sea. Así sea. Así sea. Y nos llevamos el maguito. Es mega importante de que priorices siempre a los magos. Porque son los Crips que dan experiencia. Puedes ir golpeando al enemigo y jalándote el lagro de los Crips para que estos vengan hacia ti. Cosa que ellos no están cerca para denegarte el Crips. Ya. Este Anti-Mage tiene Orbe y tiene la primera. No tiene... No tiene Blink. El Mago se prioriza con el Stun porque nuestro golpe es muy pobre. Es el Crips que da más experiencia. Ya pusheamos esta línea. Ya vamos a obtener nivel 2 antes que ellos. No quiero que se lleve nada por eso estoy calculando los golpes. Este Rubik está nivel 1. Solo estoy jugando con la animación del Stun en lo que el Tuscar se mete un pull. Estos tiempos son bien bien importantes. Se llevó el Crips. Ahora. Este Anti-Mage en cierto punto va a querer divear. Podemos jugarlo con Sol Ring. Puede ser. Quiero este Satiron. Estoy viendo mis opciones. Creo que voy a jugar con botas este juego. No voy a priorizar tanto daño. Quiero botas. Y un Mango más. A veces suelo fallar Crips porque su daño es un poco bajo. Tengo 50 nomás. Puedo jugar agresivo, ¿no? Pero tengo que mantener mucha distancia con Anti-Mage. Porque este sí me spamea poderes bastante. No me gusta esto que ha hecho el Tuscar. Porque yo no tengo mana y mi golpe no es tan fuerte. Y él no tiene Tag Team. Por más que el Anti-Mage haya blinqueado, ellos tienen el rayito del Rubik para poder contra iniciar. Si bien no hace mucho daño, nos quita daño. Entonces, como nos quita daño, es complicado matar a un héroe sin daño. Ya. El Anti-Mage se fue. Por eso es que no usé mi stun. Tengo que ver bien mis opciones. Creo que la Magic es buena opción, ¿eh? Porque Rubik va a spamear su segundo spell cada que pueda. Entonces, por ahí conseguimos cargas. Hasta puedo hacer Magic One, que no me parece mal la idea. Aquí, en esta línea, no podemos matar. Es complicado. Entonces, como no podemos matar, simplemente nos tranquilizamos. Empezamos a priorizar nuestros niveles y nuestros ítems. Más que nada niveles. Mi héroe se achora, se empila, se... Tiene más impacto cuando obtiene el nivel 6. Entonces, eso es lo que voy a buscar ahorita. Como no puedo matar al Anti-Mage, simplemente le juego a farmear. Y mantengo una buena distancia, ¿no? Se quiere llevar a ese creep. No lo voy a golpear todavía. Voy a golpearlo a él. Tiene que dar dos golpes ese creep para que se lo lleve. Estoy viendo cómo quiere las hitear, mi causa. Se falló uno. Se falló otro. No lo voy a matar. Solo le estoy molestando para que no farmee los creeps. O sea, mi misión no es matarlo aquí. Solo es molestarlo. Y si puedo desgastar esto, chévere. Hasta aquí estamos bien. Nuestro causal tuscar se ha ido al medio. Así que aquí, tranquilos nomás. Si avanzamos mucho. No creo que vayamos a morir porque tenemos botas. Pero no quiero que me quiten el mana. Si tengo un poquito de mana, tengo un poquito más de control sobre el Anti-Mage. Mantenerlo con vida baja es clave. Ya vino tu causa. Pero no pasa nada. No pasa nada. Estoy seguro. Tengo más velocidad que ellos. Así el Anti-Mage me blinquee. Por más que me lentee con su orbe, no va a poder matarme. A lo mucho me va a desgastar un poco. Pero por eso estoy del lado izquierdo, cerca de los árboles y las sombras. A la primera que intenten avanzarme, yo... Vaqueo. Uy. Adiós mana. Como les repito, no me van a matar, solamente me van a quitar el mana. Minuto 5, el Ravik se olvidó por intentar agredir y yo gané las Bounties. Me parece que este es un buen juego de Soloring. Me gusta jugar con esta clase de ítems cuando me enfrento a enemigos que me quitan mucho mana. De hecho, voy a comprarlo ahorita. La línea se ha empujado. No puedo hacer un pool. No llego. Puedo... Si llega esta wave... Ya, chévere. Llegó. Pensé que se había metido un pool en Ravik. El Tuscar no está con nosotros. No siempre va a estar el support con nosotros, así que hay que ingeniarnoslo. Tampoco es que estamos cagados. Hemos previsado bien nuestros ítems. Él quiere como intentar botarme antes de farmear. Pero él no está calculando sus scripts que están muriendo. Yo no voy a morir porque tengo 4 cargas de Magic. Ya han gastado todos sus ítems para hacer daño. ¿Cuánto me falta para mi team? Nah, 5. Me falta mucho. No la hago. Por eso es importante previsar bien tus ítems, ¿no? Yo preferí sacar botas porque Anti-Mage tenía Orbe. Y Tuscar al final se fue y las botas al final fueron buena compra. Quiero la niñita de regeneración. Y hasta ahora estamos bien. Nivel 4 contra Anti-Mage nivel 5. Pero Anti-Mage se ha perdido varios scripts. En cambio el Morphine abajo está muy tranquilo. En su línea. Morphine está... 4-0. Está muy bien. Por si acaso no puedes armar a tu Ledge muy débil. Tiene que ser un Ledge Frack ligeramente fuerte. Meccans creo que no va a ser una opción en este juego. Solo quiero previsar mis niveles. Por eso uso el segundo spell para poder llevarme a esta catapulta. Porque a esta catapulta solo le afecta el daño físico. Ay no, ya. Esta rotación si no me la esperaba para nada. El Clockwork tiene Tranquilboots. La cosa se va a complicar. Ya me morí, creo. O sea, estoy mega lenteado. A menos que estos sean bien soncitos y me dejen escapar. Ahorita el Anti-Mage me va a blinkear y me va a lentear con su Orbe. Y si le carga la batería estoy muerto. Ya, esta rotación del Clockwork sí, no me la esperaba. Aparte no tenía visión. Los Wars están muy en medio. Ya, normal. Les dije que Ledge aquí se echó a nivel 6. Nivel 6 empieza nuestro vacilón. El vacilón del Ledge. Por si acaso, aquí estoy jugando con la regeneración que me da el Mango. Y la regeneración del Sol Ring. Quiero un Warsito ahora aquí para no morir otra vez. Necesito mi nivel 6 cuanto antes. Solo que me ha costado. Me está costando mucho llegar al nivel 6 porque me han dejado solo. Pero a veces los juegos pasan así. Entre defender un Creep y hacer un stack. Prefiero hacerme dos stacks. 50 y... Me haría un stack nomás. Quería hacer dos aquí. Aquí y aquí. Con eso estaba bien. Si me de guardean esto es que tienen visión. Entonces yo de guardeo su guardia. No voy a avanzar nuevamente porque Clockwork está por ahí acechando. Así que simplemente mato estos Creeps. Aún estoy viendo que voy a comprar. Lo más probable es que sea un Bracer. Medio está tranquilo. Ya. Clockwork ya se largó. Se fue a otra línea. Si, me gusta Bracer en este juego. Tengo que ver bien mis opciones con los ítems. Stack doble. Tuscar viene conmigo ya. Ya. Si tienen visión adelante. Moriré. La Magic me sirvió. Si tienen visión adelante. De la nada. Anti-Mage no va a blinquear así en las sombras. Aparte es de noche. Pierden visión. Concha madre. Te crees pendejo ¿no? Te crees pendejo con tu... Con tu visión. Con tu Anti-Mage. Si no te informas bien en el juego. Vas a morir muy mal. Muy tontamente. Yo ya me estoy comprando mi Sentry. Porque quiero de guardear. Pero si el Esh. Si es que el Esh. Pero si el Disruptor quiere de guardear. Chévere. Yo igual yo me voy a de guardear. Mi Sentry. Lo voy a colocar aquí. Como para ver si tienen visión en todo esto. Si. Tiene guarde adelante. Tienes que olerte estos guardes. Si no te vas a comer ganks innecesarios. A su madre. Lo ayudo. Si puedo. Mi segundo está con 3 puntos. Hago buen daño físico. Ya. Menos mal el Tusker reaccionó. Pero igual. Muy lento. Y no se pudo morir. Acá es jugar con ítems pequeños. Ya tenemos nivel 6. Aquí empieza el Vacilón. Oh oh. Me quieren matar. Ya. Bien. Estoy bien. Nivel 6 empieza el Vacilón del Edge. Empiezas a jugar mucho con Clarity. Y empiezas a escalar más. Nuestra línea fue muy dura. Por si acaso. Pero a pesar de eso. Estamos bien. El Vacilón del Edge. Nivel 6. Han puesto otra vez un Ward. Uy. Cuantos ítems. Bien. Chévere. Esto no quiero. Quiero stats. Ahora. Siguiente ítem aquí. Como no voy a jugar con Meccans. Porque me ha ido muy mal. Y el Meccans tiene que salir muy rápido. Voy a ir por otra opción. Creo que voy a ir por una build estándar. Build estándar es con Arcane Boots. Y luego voy por Jules. Acá jugamos con Clarity. Y también jugamos bastante a pelear. Estas peleas que se dan en el mapa. Nos convienen bastante. Podemos tomarlas. Si Shadowfin está muerto. No te puedes acercar a un Ledge. Pangolier tiene para una primera más. Solo tiene 130 de mana. Esa cosa lentea poquitito. Por ahí que lo puedo estonear. O sea. Bien. Dos buenos kills. Los ítems de fuerza que compré. Me sirvieron bastante. Mucha mana. Y mucha fuerza. Y resistencia mágica. Porque en este juego. La resistencia mágica es muy importante. Y aquí es donde empezamos a jugar con las Clarity. Aquí no tienen War. Estoy mega seguro de eso. Mega, mega seguro. Estos Sentions son fáciles de farmear para el Ledge. Pero si nos ocupan bastante mana. Al toque nomás tienes que farmear con este héroe. Y empezar a stackearte. Cada que puedas. Clockware es nivel 6. Aquí puedo hacerme un stack. Intenta farmear súper rápido. Y jugar con Clarity. Ok. Si haces eso. Escalas bien con este héroe. Primero matamos a los que dan resistencia mágica. Y luego vamos por los otros. Me alcanza el mana como para farmearme. ¡Esto va! Ya, si. Lo hicimos exactamente bien. Calculado. 1400 de oro. ¿Cómo habré sacado esta plata? Eh... Estoy a tiempo de un Meccans. No, no. Meccans no me vacila. Porque es que ya están entrando ya en pelea. La gente ya tiene nivel 6. En Meccans es cuando... Cuando te va ligeramente bien. Y tienes más chances de aprovechar el juego. Voy a ir por Jules. Que es un ítem más seguro para mí. Quiero esto. Y sigo jugando con Clarity. El TP siempre para esas peleas que se dan. Si bien nosotros no somos buenos iniciando. Somos buenos de contragolpe. Si nuestros aliados aguantan lo suficiente. Yo voy. Meto un stun. Y por ahí que mato a un sano. Como este. Murió un sano. Otro sano. Muerto. Este héroe no gankea. Pero presiona muy bien. Presiona con sus poderes. Limpia waves muy rápido. Ya tenemos el pergamino. Y quiero otra Clarity más. Ya. Fortificación si me peligra. Mientras han fortificado. Farmeo este campamento. Y para pushar esto. Desde las sombritas nomás. Carajo. Ya. Acá estamos bien. Arcane Boots. Si cae antes de que empiece la pelea. Importante aquí considerar muchísimo al Clockwork. Porque el Clockwork si nos descuadra totalmente. Ese héroe avanza contra nosotros. Y ya no hay forma de escapar. Entonces te quedas estático. Y mueres. Buen de guardeado. Estoy cerca de este campo. Así que este campo lo voy a stackear. Si llego. Si llego. Stackeado Papu. Estos son resistentes a la magia. Así que uso la segunda. Y mientras tanto la Clarity me va curando cada vez más. Ya se está acabando. Voy colocando Clarity. Línea mega pushada. Talento de armadura o de mana. Cuando juegues con Mekans. Dale el talento de mana. Cuando juegues sin Mekans. Dale el talento de armadura. Porque el Mekans no nos da mana. Pues acá estamos jugando con Darkane Boots. Pero aquí quiero más mana. Nos hemos pushado todas sus estructuras. Así rapidito. Pelea push. Pelea push. Pelea push. Anti-mage mientras tanto está intentando farmear. Dragonite ya tiene Shadow Blade. Este Anti-mage puede que muera. Un poco improbable la verdad. La gente ya está desanimada. Tengo tiempo para hacer un destaque aquí. 55. Este es 53. Así que no llego. Ellos están pusheando a tier 3. Esto ha sido un turbazo. Mega turbazo. Las Félites me sirvieron demasiado. Porque de la nada nomás. Saqué un montón de oro. El chiste es. Llegar al nivel 6. Uy que gozo. Pero yo no soy de agilidad. Es llegar al nivel 6. Y de ahí empezar. A pelear como puedas. Con buenos ítems. Si sacas huevadas. Vas a perder. Sacas buenos ítems. Vas a ganar. El chiste son los niveles. Siempre van a ser los niveles. Morphine, Ethereal Blade. Shadowfin. Un hacha cochina. Pero Morphine avanza mucho. Y probablemente muera. Eso está mal. Qué buen TP causa. Yo tengo el Jules. Con esto estoy más seguro. Y voy a acabar el trabajo que empezó el Morphine. Quieres romper. Clockwork está hueveando. Dejamos anillito. Perdón. Dejamos Arcane Bus. Clockwork como está dormido. Ya no quiere hacer nada por su vida. Vamos a acabar con su sufrimiento. Y se fue. Como estamos contra un Anti-Mage. No nos conviene quedarnos con muy poca vida. Y mucho menos mana. Nuestro héroe caga mana. Como caga mana. Es muy vulnerable ante un Anti-Mage. Y si no tienes puntos de mana. Te va a castigar demasiado. Cuidado. Después de este Jules. Voy a hacer BKB. Porque si yo tengo poca mana. Y estoy ahí. Sin inmunidad mágica. Tu Causa. El Anti-Mage viene. Nos ultea. Y morimos. Y encima nos llevamos a nuestros aliados. Patricato, Cato, Cato acá. Y ya está. Esta línea le he dado pushar cuanto antes. Porque ellos están pushando Toplane. Y si estoy listo para pelear. Y pushar también. Al toque nomás se pusha esta vaina. Es lo chévere de este héroe. Presiona muy rápido. Sufre un poco en la línea. Dependiendo que tanto sepas jugar con el héroe. Pero una vez consigues el nivel 6. Este héroe ya se dispara. Depende también mucho tus decisiones. Si tomas malas decisiones en el juego. Créeme que. Nunca vas a escalar bien. Pero si tomas buenas decisiones. Vas a escalar correctamente en tus ítems. Y vas a pelear muy bien. El chiste es que. Analices. Analiza bien la situación. Su juego y tu juego. Sus 5 héroes y tus 5 héroes. En que etapa del juego. Tu eres mas fuerte. Si ellos son mas fuertes en teamfight. No les busques peleas de 5 o 5. A menos que sea de contragolpe. O sea que tu llegues. Casi al ultimo. Cuando ellos ya hayan gastado. Sus recursos mas fuertes. Porque si tu te metes de cara. Contra un clock. El clock. Se mete contra ti. Y te mata. Y encima tienen al pangolier. Que es hacer bolita. Y te mata. Tu magia se la pasa por los we. Porque. Tiene inmunidad. Mágica. Cuando esta en bolita. El shadowfin. Hace mucho daño mágico. El rubik también. Entonces. No te conviene entrar de cara. Pero eso es previo análisis. Si tu. Analizas bien la situación. Te das cuenta. Ah si acá. No puedo entrar primero. Pero aun así. Debo asegurar. Ítems de resistencia. Como. Solring. Que me da fuerza. Y regeneración de vida. Y el mana también. Es muy importante. Y también el brazer. Que me da. Fuerza. En general stats. Y sobre todo. Resistencia mágica. En porcentaje. 4%. Es bastante. Para los primeros minutos de juego. Y es un ítem muy económico. Pero también. Y sobre todo. Sobre todo. La línea. Si no sabes. Cuando avanzar. Cuando retroceder. Cuando estackearte. Cuando es mejor. Quedarte atrás. Te vas a morir. Tontamente. Porque. Lesh. Depende mucho. De su aliado. De su posición 4. Como están de moda. Las dual lanes. Es por eso. Que lesh. Sale un poco a la luz. Sale un poco a la luz. Porque. Como todos hacen dual. Lesh. Apesta. Un lesh. Uno contra dos. Apesta. El héroe. No tiene nada que ofrecer. Es débil. Pero un dos contra dos. Si. Si aporta más. En la pelea. Y así pues. Anti-Mesh. Empezó con Orbe. Yo. Empecé. Previsando los magos. Siempre los magos. Los ítems. También se van. El nivel 7. Y el nivel 5. Puto. Está perdiendo. Qué asco este lesh. Pero de la nada. Pling. Todo esto. Nada. Buenas decisiones en el juego. Son las que te hacen ganar las partidas. Causa. Espero les haya gustado esta guía avanzada con lesh. Perdón por no subir guía ayer. Ya que. No. No podía. Pues. No podía. Porque tenía un torneito que jugar. Igual perdí mi torneo. Pero. No podía ser guía. Y hay un grupo de. De personas. Que creo que se crean sus perfiles de mujer. Y me dicen. Profe. Por favor. Guía. Con tinker. Posición 5. Y son varias. Pero. Esos son pichulones. Entonces. Esos pichulones. Por favor. Dejen de joder. Yo no voy a ser guía por 5. Si por ahí. Alguien te ha respondido. En la bandeja de entrada del Facebook. Es porque ha sido un moderador. Que ha tenido la amabilidad de responderte. Y decirte. Puede ser. Pero en verdad. No va a ser. Por las huevas eso. Así que amigos. Pichulones. Dejen de joder. Gracias. Yo no voy a ser guía de support 5. O sea que. Cuidan amiguitos. Nos vemos en otra guía. Avanzada. Tal vez. Depende. Depende. Depende de mi estado de ánimo. Si quiero hacer guía de HC. O guía intermedia de HC. O guía básica. Tal vez. Para entrar más en detalles. Guía de support. Si me vacila más. También. Es más divertido. Porque hay más que explicar. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos. Posicionamiento. E itemización. Estoy seguro. Que estas guías. Te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías. No olvides suscribirte. Y recuerda. Que el perder es parte de aprender. Y la constancia te llevará al éxito.